Ok, buenos días, espero que hayan descansado ricos, vamos a noticias con calle de hoy Bueno, vamos a arrancar con que ahí sale la encuesta del periódico El Vocero Guapa Televisión y WKQ 580 que sale hoy Y ponen a William Villafañe ganando cómodamente hasta ahora Pero el nivel de indecisos es gigantesco Básicamente 25% de la gente está indecisa Así que me pareció súper interesante ese asunto para empezar Primero, y segundo, también me pareció de lo más interesante También que la gente afiliada, o perdón, la gente que vota íntegro en Puerto Rico Pues es bastante, mucho más todavía de lo que uno pensaría en las pasadas elecciones Veremos a ver bastante voto, aquí están los resultados En la portada del periódico El Vocero Y además obviamente en WKQ 580 lo estaremos discutiendo detalladamente Esta encuesta Bueno, las portadas de los periódicos Vamos con que la Universidad de Puerto Rico se vende sus propiedades Pero pues ni siquiera sabe cuántas de sus propiedades realmente tienen sus propiedades Recuerde que si usted se muere Todo lo que no tenga herederos en Puerto Rico Pasa a la Universidad de Puerto Rico Y supone que esas propiedades se vendan ¿Verdad? Se pongan en el mercado Pero pues no se ponen en el mercado Nadie sabe dónde realmente van Es un desastre Para variar en Puerto Rico Otra cosa más que no sabemos ni qué rayos pasa Y aquí hay que hacer un ajuste dramático en el tema de las propiedades Por la gran cantidad de envejecimiento de la población Y a la misma vez Nadie le da la prioridad que tiene que ser este tema Aquí Juan Zaragoza tenía un plan Pero pues nunca lo implementaron Así que ya ustedes saben que desgraciadamente Seguimos en un país sin propiedades para la gente joven Se está hablando todavía de los Airbnbs Y de regular otras cosas Está chévere Eso está buenísimo Regular todo Seguro Pero podemos arreglar el problema que tenemos de frente Que es que no hay inventario de propiedades Porque no se construye Porque si no, Airbnbs está cool eso de eliminarlos Y eso Pero y la ley 22 Todo eso Pero eso no es ni el 10% del problema El problema es que no hay suficiente construcción Reconstrucción y propiedades abandonadas Están casi en las 500 mil en Puerto Rico Así que verdad Esos son los datos No es mi opinión Entre las comerciales y las residenciales Que se puede hacer retrofitting a las comerciales Ese es el verdadero problema Así que siempre aquí todo el mundo busca la forma de hablar de otras cosas Pero el problema real es que tenemos un problema de reconstrucción Y remodelación de propiedades Bueno, donde no hay problema es donde tú vas a ir a almorzar hoy Porque hoy comienza el sancocho Ñam, 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 ñam Qué rico, ¿verdad? Martins Barbecue cocinan riquísimo Cocinan diariamente comida fresca, sabrosa, saludable Hoy es lunes o la sopa del día Así que llévate en combo el complemento y Coca-Cola O agua, como tú quieras En complemento te llevas el agua también Ah, sí ¿Cómo escribo yo? Hoy es Martins Barbecue Que es el mejor y más sabroso pollo asado A la parita de Puerto Rico Hoy vamos para Martins Barbecue asado Con educación especial y, ¿verdad? En la corriente regular El expande de atención de ahora de la gente Cada vez va a ser más y más corto Nos está pasando a nosotros los viejos Imagínense la gente joven So Va a ser más difícil lograr que se concentren Hay que buscar nuevos métodos de educación Porque los métodos que tenemos actualmente Simplemente no van a estar funcionando En la delantera, William Villafañe Como les mencioné En la portada del vocero La portada del Nuevo Día Llega al Supremo La Pugna Por los alquileres a corto plazo Los Airbnbs Mientras que Da nueva vida Al Centro Educativo del Observatorio De Arecibo Fue a la portada del periódico El Nuevo Día del sábado Luma va a demandar A negociar energía Porque no le, ¿verdad? Porque le cambiaron las métricas Para lograr sus incentivos La Comisión Estadal de Elecciones Va a certificar a Anaísma Rivera La CEN El PIB Fue contra la consulta Del plebiscito de estatus Que se ha convocado Ahora para las elecciones Dicen que esa consulta es ilegal Y van al tribunal Para detenerla Mientras que Como les mencioné Pues Ariana Godró Y otras personas más en Puerto Rico Se han unido al coro de voces Sobre el tema de los Airbnbs La regulación Yo creo que no es malo Que se regule los Airbnbs Y demás Las propiedades de renta a corto plazo Pero me parece Si bien hay que hacer eso Me parece que el verdadero problema Es mucho Es mucho más Mucho más profundo O sea Con regular eso Pues vamos a resolver El punto El 5% del problema Y eso pues Pues no nos va a dar Bueno 11 transformadores De Y por si acaso digo La gente de ayuda legal Hace un trabajo brutal En Puerto Rico De hecho Hoy hay una historia Bien importante Sobre la industria de la banca Donde ellos también Formaron parte Carmelo Ríos Hizo un proyecto De lo más interesante Sobre la regulación De los De los De los De los reverse mortgages Que había que hacerlo Los bancos Y demás están en contra Pero me parece bien interesante La forma en que Se está planteando Estos reverse mortgages Que Carmelo Ríos logró Que se aprobara el proyecto En Cámara y Senado Pero el gobernador Pudiera vetarlo Así que vamos a ver Si el gobernador Vete el proyecto O lo aprueba Ok La vulnerabilidad Del sistema eléctrico Está tan brutal Que hay 11 transformadores Que pudieran estar dañándose Tal y como ocurrió Con el que ya se dañó Recientemente El Partido Popular Y el PNP Van a coger ambos El pareo Así que van a coger Los hasta 5 millones De dólares De donativos En vez del millón Que es lo que cogen Los demás partidos Pensaba que el Partido Popular Quizás se acogía al millón En vez de irse al pareo De hasta 5 millones Veremos a ver Carlos Díaz Hizo una conferencia De prensa Para denunciar Que Piedro Peloiz Está atornillando A su gente En diferentes puestos Del gobierno Cambiándolo de puestos De confianza Puestos de gobierno Permanente Mientras que la delegación De Puerto Rico Del Partido Republicano Recuerda que la convención Empieza hoy Va para Ya llegó a Milwaukee Y la delegación Va a votar Por el presidente Trump Para la candidatura A la presidencial Para certificarlo Como candidato a presidencial Lo cierto es que Ya Esto a pesar De que el partido Republicano de Trump Sacó la estadidad De Puerto Rico De parte de su Plataforma de gobierno Y también el español Esperar el español Para Puerto Rico También lo sacaron Así que ya ustedes saben Que van a Aún así Van a ir a apoyar La La convención Y debo decir La candidatura De Donald Trump Bueno Ok En la encuesta Como les mencioné William Villafaña Está bien al frente Pero La verdad es que El nivel de indeciso Me parece que es Lo verdaderamente noticioso De esta encuesta De Gator Que la hizo Para Guapa Televisión WKQ580 Y el vocero Y aquí está la publicación Ayer Los compañeros De edición 2024 Discutían Sobre el tema De Animas Rivera Alacén Que tiene 11% William Villafaña 33% Así que tiene números Bien bajitos William Villafaña Así que el nivel De indecisos Es lo importante aquí Y 22% Pablo José Hernández La gente que vota Íntegro En Puerto Rico La gente de sobre 65 años Es la gente que más vota Íntegro Pero también tienen muchos jóvenes Votando íntegro En Puerto Rico Contrario Lo que se ha tratado Hacer de campaña Por ahí De que no es el voto Inteligente Me parece que en gran medida Realmente se debe A que para la gente Prefiere que haya algo De movimiento A que no haya nada De movimiento Y ahí está el voto Íntegro por partido Donde el PNP Es el que más Tiene voto íntegro La gente del PIB Proyecto de Unidad Y Proyecto Popular Básicamente La mitad de la gente Dice que vota íntegro En esas candidaturas Bueno Patillas también está Reclamando el transformador Que esté en Maunabo Dicen ellos que ese transformador Era para Patillas Así que ahora Maunabo, Patillas y Coamo Se están peleando todos Por el transformador Como les mencioné Sobre una ley De reverse mortgage En Puerto Rico Pues se está planteando Que esta ley Debe ser firmada Por el gobernador De nuevo En este caso La gente de ayuda legal Ariadna Godro Y todo su equipo de trabajo Está recomendando Que se apruebe esa ley Pero los bancos Están en contra Así que daremos seguimiento A esto Como todo el mundo sabe Hoy empieza De hecho Ahora las 8 En Guapa Deportes Está ya El equipo de softball De Puerto Rico Jugando Este equipo Es el segundo mejor Del mundo Clasificado Así que tenemos Posibilidades reales De medalla En este mundial Así que todo el mundo Pendiente A nuestras chicas Que están jugando Softball El mundo entero Después de lo de Donald Trump Y el ataque de Donald Trump Está pensando O viendo Como que va a ganar Donald Trump Se está dando Básicamente En el mercado De valores Un rally A favor de todas Las empresas Que se verían afectadas O sea Que se verían beneficiadas De Donald Trump Ganar la presidencia Así que los mercados Globales Tienen básicamente Lo que llaman El Trump trade Ha subido considerablemente Esto reporta Bloomberg Así que básicamente El mercado de valores Y el mundo internacional Ya da por ganadora Donald Trump De las próximas elecciones Obviamente falta todavía Tiempo Pero ahí está Ok En Colorado Tres empleados De una empresa De De pollo Una pollera Dieron positivo A la gripe aviar Hasta ahora No se ha transferido De ser humano A ser humano Que es lo verdaderamente Peligroso de esto La famosa portada De la revista Time Está brutal Esta es una foto Del periodista de AP Del fotoperiodista de AP De prensa asociada Y ahí está Una foto Que será icónica Para el resto De la historia Y la humanidad Mientras que El AI Va a ser hasta sensible Va a lograr emociones humanas Según Bloomberg Hay una historia De Bloomberg Que sale hoy también En diferentes medios Donde ChatGPT Está logrando Que el razonamiento De la máquina Pueda ser bastante Comparacido Al de un ser humano Tenga empatía Y demás Y sentimientos No meramente Ser una máquina En la portada Del periódico Metro Pesquisa independiente Sobre atentados Se va a hacer una pesquisa Independiente Por el servicio secreto Sobre este tema También que ganó España Y ganó Argentina Sus diferentes copas A nivel global Y también Una historia en Metro Bien interesante Sobre una joven Que pasó la rivalidad De Nueva York No pasó la rivalidad De Puerto Rico Pero aún así La van a juramentar Como abogada En Puerto Rico Esto es una ley De los años 30 Que lo permitía Pero básicamente De hecho Fue en segunda En tercera reconsideración Que el Tribunal Supremo Le permitió Que pasara el Comité De Reputación Así que veremos A ver si finalmente El Comité De Reputación Al evaluarla Decide que Positivamente Y favorablemente Entonces el Supremo Resuelva el tema final De si va a juramentar Como abogada No En Puerto Rico Históricamente Esto no se ha permitido Porque recuerda Que en Puerto Rico El derecho es civil Y en Estados Unidos El derecho es común La diferencia Pues básicamente En Puerto Rico Mucho más derecho positivo Mucho más legislación En los estados Es mucho más El juez La experiencia Y los casos previos Y eso cada vez Hay más confusión Sobre el tema Pero lo cierto Es que eso Ha sido la historia Del derecho En Puerto Rico Y recuerda Que hoy es un buen día Para ir a Martin's Barbecue Cocinando diariamente Comida fresca Saludable Sabrosa Hoy es lunes De Sancocho Aprovecha la sopa del día Llévatelo en combo Con un complemento Y la cola o agua Esto sí es criollo Martin's Barbecue El mejor y más sabroso Pollo asado A la varita de Puerto Rico Hoy vamos Para Martin's Barbecue Asado Jugoso Sabroso Martin's Barbecue Qué rico Echenle la bendición Que tengan un día productivo